Vamos a continuar y atención que el señor Revilla está contra las cuerdas, lo adelantaba antes el señor Rafael Palacios pero ahora ya se lo confirmamos nosotros, dice Revilla reconoce en un escrito el neso de su tesorero con la trama de mordidas pero pide a su círculo negarlo en público. El debate desvela hoy el documento con el argumentario que la ejecutiva del partido de Miguel Ángel Revilla ha difundido entre sus miembros para defenderse ante la investigación policial. El PRC, partido que preside Miguel Ángel Revilla, ha elaborado un documento confidencial donde reconoce la implantación de su tesorero o la implicación de su tesorero la trama de las mordidas en la adjudicación de carreteras que investiga la Policía Nacional. A pesar de esto, en este documento que hoy publica el debate se pide negar la vinculación y defender públicamente la honorabilidad del jefe de las finanzas de la formación. Según la investigación policial, el tesorero de Revilla, Rodolfo Rodríguez Campos presta desde hace años su despacho profesional como sede a la sociedad Proyectos Pielagos SL en esta compañía. Tiene participaciones, atención, la mujer de Miguel Ángel Díez, jefe de carreteras de Revilla y cabecilla de la trama de mordidas. La esposa de Díez, llamada Beatriz del Río García, está imputada por branquear las comisiones ilegales millonarias que su marido obtenía fruto del amayo de concursos públicos. En concreto, escondía las mordidas en paraísos fiscales y después las traía a España mediante facturas falsas. El documento de Revilla, denominado argumentario frente a los ataques de voz y sus medios afines contra el partido regionalista cántabro, reconoce la implicación del tesorero Rodríguez Campos y la justifica de la siguiente manera. Rodolfo trabaja para numerosas empresas de Cantabria. Pues ahí lo tenemos. Revilla, amigos. El señor Revilla, ese que parecía tan gracioso, ese que siempre va tomándose algún vino de más y en el hormiguero le hacen la ola y cuando va a las televisiones nacionales pues parece que ha salvado el país. Y lo único, amigos, que iba creando en Cantabria era un cortijito donde todos sus amigos, amiguetes y varios, pues iban haciendo negocietes. Claro, si eso pasaba. ¿Se acuerdan cuánto los trenes no pasaban por los túneles? Cómo el señor Revilla se cayó hasta que salió la prensa y luego dijo ya a llamar la atención. Pero mientras tanto se cayó. Es que a lo mejor alguna cosa también le caía por debajo al señor Revilla. Eso no lo sé, pero bueno, la verdad es que a Revilla ya la han pillado en varias ocasiones y es verdad que se ha vendido como antipartidos estatales, de burócratas y lo que se ha demostrado es que su partido es un partido más de la partitocracia que además era gobernante en Cantabria hasta hace poco y que ya está igual de manchado de los chanchullos y de la corrupción generalizada de todos los partidos igual que los demás.